Y hoy en la mañana la directora del CERESI, Yaneth Sevilla, ha brindado una información sobre los empadronados, sobre los ciudadanos empadronados durante todo este tiempo hasta el 14 de julio. ¿Qué es el CERESI? Han remitido ya los datos oficiales en los 45 días que se realizó esta actividad de empadronamiento. El reporte es que a nivel, por ejemplo, nacional, un total de nuevos registros es de 411.587. Esos son datos a nivel nacional. Cambio de domicilio, 578.532. Y en nuestro departamento, en Santa Cruz, 135.910 fueron los nuevos inscritos. Y los que hicieron cambio de domicilio, 169.905, haciendo un total de personas que acudieron a los distintos puntos de empadronamiento de 305.815. Fueron las personas que acudieron a los distintos centros de empadronamiento que tenía el CERESI en 45 días. Quizá hubo algún inconveniente, hubieron percance en el tema de empadronamiento, con algunas personas, algunas denuncias que había habido. Según el reporte de CERESI, en general, en nuestro departamento, se valora positivamente el hecho de que los jóvenes, por primera vez, han acudido al empadronamiento. Y hubo, desde el primer día, de manera constante, estuvieron participando. Los reportes que teníamos eran cifras muy importantes. Obviamente, en los últimos dos días, tres días, todos los puntos de empadronamiento se concentró bastante personas. Pero creo que el CERESI logró empadronar hasta la última persona que estaba en la fila. Se presentaron algunos hechos de denuncias muy puntuales en algunos casos. Pero esos casos se han remitido, por ejemplo, a la Fiscalía. El CERESI ha remitido a la Fiscalía para que se investigue. Pero, en general, en nuestro departamento, queremos valorar el hecho de que esta actividad muy importante sea realizada con absoluta normalidad. Se presentaron un caso o dos casos de denuncias en un municipio, en la Chiquitanía. Pero, inmediatamente, el CERESI tomó conocimiento y presentaron las denuncias y fueron remitidos a la Fiscalía. Se está investigando. Pero, no presentaron, desde nuestro punto de vista, son hechos muy aislados. Pero, creo que, en general, en nuestro departamento, los 45 días de empadronamiento que ha realizado el CERESI, ha transcurrido con absoluta normalidad y lo que se puede valorar positivamente es la masiva participación, principalmente, de los jóvenes. Que en anteriores procesos electorales no se veía la cantidad de jóvenes, por ejemplo, que por primera vez van a emitir su voto. Porque la mayoría de los 135.910 que son nuevos escritos son jóvenes que han cumplido 18 años o van a cumplir 18 años hasta el día de la votación.